¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a sacaras examinandas sobre det ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, ahora vamos a hablar de VR en la tecnología. Ahora vamos a ver cómo se presentamos en la demo. Ahora vamos a hablar de mi trabajo. Ok, vamos a comenzar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a ver el vídeo. ¿Está bien? Este es el vídeo. Más información que se presentamos en el Ministerio de la historia. Y ya sabemos qué hacen lo mismo. ¿Puedes ver cómo se presentamos en la tecnología? ¿En la tecnología? ¿En la tecnología? ¿En la tecnología? ¿En la tecnología? ¿Eran? ¿En la tecnología? ¿Eran? Como tienes que irte a la gente. Ahora, si no te ha visto siempre, no te ha visto. ¿Por qué te ha visto? No te ha visto. ¿Por qué te ha visto? Ya, este es el al 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 ajo. No te ha visto la asamble. Como te ha visto la asamblea. Ya, esto es lo que te ha visto. No te ha visto. OK. 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 Estar aquí el video es el video. Ahora, vamos a poner un video. Ok. Okey, vamos. Next slide. Next. Ahora vamos a poner un video. Ahora vamos a poner un video. The name of the joystick tenemos osnos- Fill en el orden y lo subiremos y versos y vemos por las tela que la use y suscribir 그렇o Pablemos A continuación, vamos a utilizar eso. Entonces, formar una ventana para la ventana. Vamos a ver cómo podemos poner el que te traducido. Vamos a ver cómo es esta ventana. Vamos a ver el video en 180 de grado. Vamos a ver el video en 360 de grado. Ahora, vamos a hacer un video. Cuando estamos en el video, nos vamos a desarrollar una app. En la realidad, cuando estamos haciendo un video, nos vamos a hacer un imagen. Aquí tenemos el video de imagen. Si quieres Dinハ, ösaflow en cálculos definiendo. Por ejemplo, захotamos un juego, alguien que ha hecho, en un juego de falsas, prepara un video completa. Para el juego, porque no. Deces. Ellos. Ok. Ahora vamos a hacer un video de esto. Vamos a ver con el video. Vamos a dar la vida. Vamos a dar la vida. Ok, vamos. Vamos a dar la vida. 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 Empecemos cuando hay uno need. Vamos a dar la vida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.